¿Por eso hiciste que me arrestaran? Si mi hermano viviera, descansa en paz. Sí, él diría que pelear así es perder el tiempo. Vuelve a casa. Ya volví. ¡Este es mi hogar! Un hura a tu sueña por un momento. Al fin Paititi prosperará con el amanecer de un mundo exento de amenazas del exterior. ¿No eres tú esa amenaza? ¿Renovar el mundo? Todos creamos el destino, juntos, a nuestra manera. Todo lo que he hecho, lo hice por Paititi. Cada cosa estaba dividido y lo unifiqué. Solamente yo veo la verdadera amenaza. Solo vas y vienes, como si tu vida aquí fuera opcional. Sí. He vivido en el mundo exterior y he visto que se aproxima. Nos acecha cada día. Paititi no va a soportar esa invasión. Toda nuestra esencia la robarán o la destruirán. Y debemos pelear por ella juntos, según la voluntad de su pueblo. ¿Restaurando el sol? Eso solo tendrá a Paititi a salvo por un momento. Pero eso no nos protege de ser descubiertos, invadidos. Nuestro destino es la perdición. ¡No! ¡No! Debemos ser fuertes. Decisivos. Ayúdame. Necesito tu inteligencia y tu resiliencia en mi mundo. ¿Un mundo guiado por la secta de Kukulcán? ¿O debo decirla, Trinidad? Si es control lo que quieres, te lo entrego. Solo ayúdame a asegurar que Paititi esté a salvo. Y luego, por lo que más quieras, tú gobiérnalo como quieras. Te entregaré el trono. Lo haré. No. Voy a buscar el cofre y restaurar el sol. Y su luz te va a juzgar. ¿Por qué tienes esa idea de mí? Llévenla de vuelta a su celda. Enciérrame otra vez. Pero no voy a traicionar a mi pueblo. No. Tú solo le fallarás. El cofre no está. Un misionero, Andrés López, lo robó hace 400 años. ¿Qué? Has malgastado tu vida buscando donde no debías. Déjame ya. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh no, Kukulcán! ¡Jonah! Sé dónde está. Voy a entrar. Bien. Vamos en camino. ¿Sentiste el temblor? Sí. Cuando estaba en el cenote. Fue un preaviso. Pronto llegará el terremoto. Debemos darnos prisa. Sí. Cuando liberemos a Unuratu, iremos por el cofre juntos. Lo siento. Nadie puede entrar. ¡Maldición! 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 ¡Gracias! 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 Estuvo cerca. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo lleno. No puedo cargar más. ¡Gracias! 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 Este es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Los aztecas lo adoraban por ser una fuerza de la naturaleza, responsable del viento y la lluvia. ¡Gracias! 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 Lara, ¿cómo vas? Acabo de cruzar el río. Casi llego a la prisión. Hay guardias por todos lados. Nosotros vamos hacia el río. Te hablo cuando lleguemos ahí. Bien. ¡Gracias! 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 Titi. Lo sé. Me obligarán a unirme a Maru. Todo por lo que luché al morirse a ir y lo perderé. No dejaré que eso pase. Tenemos que irnos. Ya no tenemos tiempo. Alguien debe hallar el cofre. Si no se recarga el sol o se renueva el mundo, todos seremos destruidos. Encontré otro indicio. Tal vez. Los tatuajes en tu brazo, la garza y el eclipse, los mismos símbolos estaban grabados en el altar del cofre. ¿Sí? ¿Qué significan los símbolos? Este muestra mi destino. El fuego carmesí de Chakchel. Y este engloba mi pasado. Simboliza Sinchichika, el último emperador de Paititi. Su tumba está en el distrito superior. ¿Puedes llevarme ahí? Están por toda la tumba. Si hay algo ahí, sin duda ya deben haberlo encontrado. Amaru no tiene este indicio. No tiene idea de qué buscar. estará repleta de guardias. Sabremos evadirlos. ¿Será peligroso? Lo imagino. Ya no hay tiempo que perder. ¿Cómo está Edsley? A salvo. Me ayudó a encontrarte. Debe estar con Uchu. Yonah, estoy con un nurato. Genial. Edsley quiere hablar con ella. Madre. Enviaremos refuerzos. Apoyo a Uchu o mejor aprovecho la distracción para tomar el territorio. Edsley, quedas a cargo mientras yo no esté. Confía en tu intuición. ¿Qué es un dominio? ¿Qué es lo que nos ha enseñado? ¿Es que nos ha enseñado en tu intuición? ¿Qué es lo que nos ha enseñado? ¿Qué es lo que nos ha enseñado? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Te la paga! ¡Ay, no lo sé! El dialecto me es familiar, pero hay algo extraño. Creo que está despejado. Vamos. ¡Incluso! ¡Honorado! ¡Demonios! Toma esta llave. Ven, quiero mostrarte algo. El eclipse se acerca. Cuando suceda, debemos abrir el cofre. La tentación del cofre es tan poderosa que me atraerá y me tentará con una fantasía. Es una manera fácil de resolver nuestros problemas, pero solo me mostrará mis anhelos más fuertes y secretos. Me preparé toda mi vida para resistirlo. Amaru no ha visto el cofre, pero aún así su poder le corrompió la mente. Paititi es su gente y solo sobrevivirá si estamos unidos. Así que si Amaru recrea Paititi a su antojo, ¿sería como destruirlo? Sí. Enfrentamos muchas amenazas externas, pero el riesgo es parte de la vida. Debemos enfrentarlo y seguir siendo fieles a nosotros. ¿Cómo sabes que podrás resistir su poder cuando lo tengas? No lo sé. Pero si mi entrenamiento falla, el fuego carmesí me guiará para ser firme a mi promesa. Debemos irnos. ¿Qué es el fuego carmesí? Es mi destino. Está vinculado al sacrificio de… Según la leyenda, la llave de Chakchel y el cofre de plata de Ishchel fueron creados en los cielos con un propósito, destruir y restaurar el sol. El ritual solo puede realizarse durante un eclipse. Una vez que el ritual se completa, el elegido para encarnar al dios sostendrá el poder del sol dentro de él. Al convertirse en el dios de la creación, Kukulcán, deberá sacrificar y liberar ese poder para restaurar el sol. Pero el cofre de plata tienta a las personas con visiones de un mundo idealizado que podrían crear con ese poder. Una fantasía propia. Una realidad completamente nueva a costo de destruir la presente. Kukulcán, cuando el fuego carmesí eche humo, busca tu espejo. Es una poderosa fuerza de responsabilidad. Es todo lo que sé. Esas… criaturas… ¿saben cómo entrar aquí? ¿Criaturas? Ellos atacan, lucharon contra la trinidad en las cavernas alrededor de Paidini. Y me persiguieron cuando estaba en el altar de donde se llevaron el cofre. ¿Te refieres a los Yashil? ¿Yashil? Eran altos, rápidos, feroces, como desesperados. Yo no los llamaría criaturas. Son algo más que eso. La llave que te di servirá aquí. ¿Qué pasó con los Yashil? Hay muchas leyendas. Fue hace mucho. Pero Paiditi debe su seguridad en gran parte a ellos. ¿Lo protegen? No sé si esa es su intención, pero es el resultado de sus acciones. ¿No atacan nunca la ciudad? No. Siempre vivimos de forma cooperativa. Creo que Amaru planea hacer un sacrificio público. ¿De un rebelde? Debemos detenerlo. No. No sin preparación. Y tampoco a dispensas del cofre. El guerrero al que sacrificarán preferiría la muerte. No te alejes y haz lo que digo. La multitud podría atacarnos. Por aquí. Tenemos rebeldes entre nosotros. Son un peligro para nuestra seguridad y preservación. Tengo bajo mi custodia a su líder, la traidora Unuratu, la reina caída. Aún hay salvación para ella. Hoy le ofrecemos un sacrificio a Fukulkan y le pedimos que nos proteja del eclipse que se avecina. Con este sacrificio, este rebelde será redimido. Que todos sus compañeros vean la luz y vuelvan a nosotros. Amaru dijo que quería terminar con la violencia. Para él, de esta forma se termina. No. Con su sacrificio, este rebelde… ¡Vuelve hacia el culo! ¡De nosotros! ¿Y todos ellos le creen? Tienen miedo y razón para tenerlo. Falta poco. La tumba está pasando esa puerta. Ven. Alto. Al amanecer, parpadearán los ojos inocentes al menguar la debilidad. Puedes pasar. La tumba está allá arriba, en esa estatua. Haré guardia. No tardaré mucho. Yonah, nos acercamos a la tumba del emperador. Estamos por el río, listos para sacarlas a las dos de ahí. Avísame cuando estén listas. Bien. Bien, ahora a entrar. Bien, ahora a entrar. Bien, ahora a entrar. Creo que así podré entrar. Clara, ¿dónde estás? En la tumba del emperador. Ya casi lo consigo. Estaremos listos. No tengo suficiente espacio para eso. Alguien conserva el fuego. Debe ser algo que veneran. La tumba del último emperador. La secta debió surgir después de su muerte. Ok, el eclipse y la garza. Que pase por alto. Espera, López dejó esto. El corazón de la serpiente está en la copa. El corazón de la serpiente está en la... ¡Aquí! ¡No! Aquí el comandante Rourke. Hay indicios del cofre. Que capturen a Croft. ¡Honorarte! 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 Debe guiar a Paititi. Debe guiar a Paititi. Es joven. Pero fuerte. Su espíritu es tan noble como su sangre. Tranquila, sigue hablándome. El cofre. El cofre. Te va a tentar. Resiste. Todos creamos nuestro destino. No te defraudaré. ¡Honor Walk High Park! Él va a terminar. ¡Perfecto! Una pista de lugar a donde López llevó la caja de plata. El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. El corazón de la serpiente está en la copa. El corazón de la serpiente está en la copa. ¡Suscríbete! 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 Imposible! No puedo cargar más. ¡Gracias! 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 ¡Todo lleno! ¡No puedo cargar más! ¡Gracias! ¡Imposible! ¡No puedo cargar más! ¡Jona! ¿Dónde estás? Estoy en el muelle Te veo Hola, casi listo para partir Voy en camino ¿Y Unuratu? Nos atacaron Murió enfrentando a la Trinidad Oh no Sí Mi madre Tu madre Luchó Luchó con valor Pero es el amuleto del líder Te pertenece ahora Ella era Una guerrera El eclipse se acerca Si no restauramos el sol Obtendré el cofre Esta vez la secta de Kukulka no lo hallará Empiecen a preparar la cámara funeraria La reina Unuratu vivirá en nosotros Uchu Ayuda con el bote Comenzaremos la batalla La rebelión debe ganar Volveremos con el cofre Hasta pronto Hasta pronto, majestad Cuídense Estaremos listos a su regreso ¿Y ahora qué sigue? Volvemos a Kuwak Yaku Nos preparamos Y de ahí seguimos Todo eso para otro acertijo ¿Qué decían? El corazón de la serpiente está en la copa Entre muchos rostros de piedra Bueno Es mejor que nada Sí, supongo Hay que hallar el cofre Y dar fin a esto ¿Eso qué es? ¡Mierda! 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 ¡Jona! ¡Jona! La tengo justo aquí. ¡No te muevas! ¡No me caigas! ¡No! 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 Revisen ahí. El comandante Rorick es un veterano altamente entrenado y condecorado de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Su amplia experiencia en operaciones secretas y delicadas, ejecutadas con mortal eficiencia, llamó la atención del Alto Consejo. Lo reclutaron solo con base en sus antecedentes. Rorick es el líder de las Fuerzas Militares de la Trinidad y dirige personalmente los equipos de diáconos que tienen acceso a tanques personalizados llamados paladines y helicópteros de operaciones especiales llamados cardenales. Es el segundo al mando de la Trinidad y responde solo al Alto Consejo. Mientras Domínguez es el corazón de la Trinidad, Rorick es el puño. Rorick y Domínguez no siempre están de acuerdo, pero cada uno tiene odio y respeto por el otro. Aún no creo al ciento por ciento que el cobre existe. Nada en esta zona. Cuánto anhelo por fin.